El viernes 26 queremos informar y realmente a través de un contacto que tuvo la gente de la filial pudimos hacer realidad que Racing Club mande técnicos a ver jugadores a nuestra institución los cuales van a ser de la categoría 99 a los 2004. A las 9 de la mañana arrancaría la categoría 99, a las 10 categoría 2000 y a las 11 categoría 2001. Se hace un receso y a las 2 de la tarde arrancarían las 3 categorías restantes que serían categoría 2002 a las 2 de la tarde, a las 3 2003 y a las 4 2004. Todo el día viernes. ¿Pueden venir directamente? No, no, vienen los chicos de esa categoría. Pueden venir directamente, se les va a tomar nombre de apellido por supuesto, número de documentos, de qué club provienen y bueno, serán vistos por la gente de Racing Club. Es más, se les mandó invitaciones a todas las instituciones, a los presidentes de los clubes y también a los profesores para que todos los chicos, porque muchas veces es difícil, todos tienen ganas de aprobarse, en este caso es un club grande que viene, ellos ven los jugadores, se vuelven a ir a Buenos Aires, después mandan una información diciendo quiénes son los chicos que han elegido o no. Bueno, esos chicos se les informa después a los clubes respectivos los cuales pertenecen para que puedan ir y hacer la prueba, si son elegidos, en Racing de Avellaneda. Nosotros hace mitad del año pasado que hemos constituido la filial, somos bastante nuevos, pero estamos haciendo muchas actividades y bueno, entre esas actividades que teníamos era, una era desarrollar todo lo que tiene que ver con la parte deportiva en nuestra ciudad y acercar vínculos con la institución. Realmente, como dice Claudio, la recepción fue muy buena, fue rápida, todos pensamos que podía haber una respuesta, pero no de manera tan inmediata y bueno, realmente estamos muy satisfechos. La persona indicada que nos manda el club en esta ocasión va a ser el turco Claudio García, que viene contentísimo, él todo lo que sea para colaborar con la gente, siempre da su buena predisposición y cuando le dijimos que salía esta posibilidad, enseguida arrancó y dijo lo que necesiten. Ya que estoy, les comento que desde que arrancamos ya hoy llegamos a un número de 65 socios de la institución en General Pico y bueno, y toda la zona, que son los pueblos vecinos. Y la gente se sigue acercando, en los próximos días vamos a poder inaugurar nuestro propio local, nuestra propia sede.